Para ir cerrando, Ale, pues yo creo que pensaban que estabas sola, que te ibas a agachar, a doblar y a quedarte callada, y eso nunca, querida Ale, hasta donde tope, por la justicia, que quede claro, los que te conocemos, pues no es el puesto por el puesto, no es el hueso por el hueso, esto a todas luces es una injusticia. Es una injusticia, pero sobre todo yo veo un mensaje muy claro, ¿no? Por alguna extraña razón no quieren que llegue, pero vamos a llegar, y lo más importante es que vamos a seguir trabajando con firmeza, vamos a seguir trabajando sin miedo, hasta que llegue Aguascalientes también la transformación. Pues cuenta con este espacio libre como el viento, estas cámaras, estos micrófonos, y estaremos dando seguimiento si nos permites a este caso, Ale Peña, para atrás y para agarrar impulso, Ale, te mando un abrazo solidario, y por favor mantennos al tanto. Querido Vicente, muchísimas gracias, sí, a la reforma judicial, es urgente, y hasta donde se nos haga justicia, a todas y todos los mexicanos, sobre todo, a la democracia en Aguascalientes. Te mando un abrazote, Ale, cuídate mucho. Un beso, Vicente, gracias. Igualmente, un beso hasta Aguascalientes, Ale Peña, regidora, y hoy víctima de esta injusticia por parte de las autoridades sesgadas, que dejan que sus filias y fobias partidistas dicten su accionar claramente injusto. Te mando un abrazo, Ale, gracias, buenas tardes, y déjeme también.